¡Uy! ¡Mirá, Víper! ¡Cuántos caramelos! ¡Y esos dulces y esos tordos! ¡Mmm! ¡Sí! ¡Y también! Paletas de colores y dulces ricos son Pero dañan los dientes Si comes muchas veces Sabrosos caramelos De azúcar quiero más Pero también debemos Nuestros dientes cuidar Por eso yo cepillo mis dientes Como toda, toda la gente Que quiere cuidar sus dientes Los que Dios le dio por mucho más Paletas de frambuesas Y goma de mascar Lastimarán tus dientes Si comes muchas más Los dulces son rellenos Solo algunos comeré Visitaré al dentista Una vez al mes Por eso yo cepillo mis dientes Como toda, toda la gente Y además cepillo mis dientes Como toda, toda la gente Que quiere cuidar sus dientes Los que Dios les dio por mucho más Mi hermanito no tiene dientes Claro, porque es chiquitito todavía A mí, a mí se me cayó este diente ¿Ves? Este diente Pero ya está creciendo de nuevo Puedo comer dulces Pero no demasiado 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 Y además cepillo mis dientes Como toda, toda la gente Y además cepillo mis dientes Como toda, toda la gente Puedo comer dulces pero no demasiado Y además cepillo mis dientes como toda, toda la gente Y además cepillo mis dientes como toda, 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 toda la gente El que quiere cuidar sus dientes, los que Dios les dio por mucho más Mi perra Boogie Boogie no se cansa de saltar, mi perra Boogie Boogie siempre lo vuelve a intentar Ayer le tiré un hueso volador y en la rama de un árbol, se quedó, se atasó Lo quiere alcanzar, parece imposible, pero lo vuelve a intentar y lo va a lograr Salta, 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 mi perra Boogie Boogie, salta, 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 lo vuelve a intentar Salta, 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 mi perra Boogie Boogie, salta, 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 no para de saltar Mis piecitos están cansados, vamos arriba Hasta que finalmente, ay que hueso se cayó, el vino un viento fuerte que al árbol sacudió Mi perra Boogie Boogie sobre el hueso se acercó, para comerlo pronto, uy que rico no la mío El que quería alcanzarlo parecía imposible, pero lo volvió intentarlo, se acabó de lograrlo Salta, 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 mi perra Boogie Boogie, salta, 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 lo vuelve a intentar Salta, 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 mi perra Boogie Boogie, salta, 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 no para de saltar Si Boogie Boogie, agarro el hueso, y ahora me quiera bajar en mi lugar Es bueno que lo sigas intentando, es bueno porque Dios te va a premiar Como Boogie que sigas perseverando, si algo te gusta no es engano No te canses de saltar como mi Budilla Salta, 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 mi perra Boogie Boogie, salta, 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 lo vuelve a intentar Salta, 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 mi perra Boogie Boogie, salta, 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 no te canses de saltar como mi Budilla No quiero comer, no me gusta Pablito ¿Y tú? ¿Qué nos dices siempre mamá? Un, dos, tres, vamos a comer Un, dos, tres, vamos a comer Un, dos, tres, ya no te lo repito otra vez Mi mamá me dice Hay que alimentarse para estar muy fuerte Es muy saludable pero muchas veces Yo no siento hambre Y sigo jugando hasta que es muy tarde Y mi almuerzo queda sin que yo lo pruebe otra vez Oye amiguito Un, dos, tres, vamos a comer Un, dos, tres, vamos a comer Un, dos, tres, ya no te lo repito otra vez Mi papá me dice Come vegetales También macutas, leches, cereales Porque están creciendo Y es muy importante Proteger tu cuerpo de enfermedades Así que no te saltes Ninguna comida otra vez Voy amiguito Un, dos, tres, vamos a comer Un, dos, tres, vamos a comer Un, dos, tres, ya no te lo repito otra vez Juan, mi comida favorita es la sopa que hace mi mamá Por eso soy tan alto Mi papá a mí me hace verduras Por eso soy tan fuerte Mi comida preferida Son las flúas del bosque Sopita, verdura, flúas ¿Qué pasa, Lucas? Es que yo prefiero esos dulces Y esos gordos Y queso No lo podemos comer siempre Solo a veces Me voy a lavar las manos Que ya se lo voy a comer Un, dos, tres, vamos a comer Un, dos, tres, vamos a comer Un, dos, tres, ya no te lo repito otra vez Oye amiguito Un, dos, tres, vamos a comer Un, dos, tres, vamos a comer Un, dos, tres, vamos a comer Un, dos, tres, ya no te lo repito otra vez Oye amiguito Y recuerden amigos No dejen para mañana lo que puedan comer hoy Sin perder los modales Ja, 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 ja Me gustan los instrumentos que cuando soplo suenan así Me gustan los instrumentos que cuando soplo suenan así Así, 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 como esta flauta Así, 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 como la trompeta Así, 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 cuando suenan juntos ¡Genial! ¡Qué divertido escucharlos en esta canción! ¡Qué divertido! Me gustan los instrumentos que cuando golpeo suenan así Me gustan los instrumentos que cuando golpeo suenan así Así, 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 como este güiro ¡Qué bien, patito! Así, 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 como los timbales ¡Me gustan los timbales! Así, 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 cuando suenan juntos ¡Ya quiero ser un percusionista! ¡Qué divertido escucharlos en esta canción! ¡Buenísimo, amigo! Me gustan los instrumentos que cuando los toco suenan así ¡Me gustan los instrumentos que cuando los toco suenan así! ¡Qué linda la guitarra! Así, 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 como la guitarra Así, 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 como este bachón ¡Voy a tocar el bajo! Así, 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 cuando suenan juntos ¡Qué divertido escucharlos en esta canción! ¡Qué divertido escucharlos en esta canción! ¡Uy, sí, chicos! Y ahora, con todos estos instrumentos ¡Podemos hacer una banda! ¡La banda del lavador! ¡Uy, mirá, Víper! ¡Cuántos caramelos! ¡Y esos dulces! ¡Y esos tordos! ¡Mmm! ¡Sí! ¡Y también! Paletas de colores Y dulces ricos son Pero dañan los dientes Si comes muchas veces Sabrosos caramelos De azúcar Quiero más Pero también debemos Nuestros dientes cuidar Por eso yo Se pillo mis dientes Como toda, toda la gente Por eso yo Se pillo mis dientes Como toda, toda la gente Que quiere cuidar sus dientes Los que Dios le dio Por mucho más Paletas de frambuesa Y goma de mascar Lastimarán tus dientes Si comes muchas más Los dulces son rellenos Los dulces son rellenos Solo algunos comeré Visitaré al dentista Una vez al mes Por eso yo Se pillo mis dientes Como toda, toda la gente Y además Se pillo mis dientes Como toda, toda la gente Que quiere cuidar sus dientes Los que Dios les dio Por mucho más Mi hermanito no tiene dientes Claro, porque es chiquitito todavía A mí, a mí se me cayó Este diente ¿Ves? Este diente Pero ya está creciendo de nuevo Puedo comer dulces Pero no demasiado 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 Y además Se pillo mis dientes Como toda, toda la gente Como toda, toda la gente Puedo comer dulces Pero no demasiado Puedo comer dulces Pero no demasiado Y además Se pillo mis dientes Como toda, toda la gente Y además Se pillo mis dientes Como toda, 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 toda Toda la gente Que quiere cuidar sus dientes Los que Dios les dio Por mucho más Uy, ¿cuántos amigos tienes, Nina? Uf, un montón Como seis Y con vos, Fluffy, siete Ay, vos también, Nina Sos, sos mi mejor, mejor amiga Usted tiene muchísimos, muchísimos amigos Y yo, y yo, ¿qué pasa? No tengo ninguno Qué bonito ser tu amigo Y con vos poder contar Qué bueno Yo te siento como hermano Cuando todo sale mal Qué bonito ser tu amigo Y con vos poder contar Yo te siento como hermano Yo también, amigo Cuando todo sale mal Un amigo siempre ama Es un amigo de verdad Que ayuden los problemas Y abrazas sin dudar Un amigo siempre ama Es un amigo de verdad Dios es mi amigo Y nunca me dejará Un amigo de verdad Chicos, chicos ¿Te acuerdas? El amigo Siempre es amigo Y cuando hay problemas Es más que un hermano Qué bonito ser tu amigo Y con vos poder contar Yo te siento como hermano Cuando todo sale mal Qué bonito ser tu amigo Y con vos poder contar Y con vos poder contar Yo te siento como hermano Cuando todo sale mal Un amigo siempre ama Es un amigo de verdad Que ayuden los problemas Y abrazas sin dudar Un amigo siempre ama Es un amigo de verdad Dios es mi amigo Y nunca me dejará Qué bonito ser tu amigo Y con vos poder contar Y con vos poder contar Yo te siento como hermano Cuando todo sale mal Qué bonito ser tu amigo Y con vos poder contar Yo te siento como hermano Cuando todo sale mal Un amigo siempre ama Es un amigo de verdad Que ayuden los problemas Y abrazas sin dudar Un amigo siempre ama Es un amigo de verdad Dios es mi amigo Y nunca me dejará Un amigo de verdad Él quiere ser amigo de todos Uy, qué bueno Entonces me voy corriendo Con toda mi mamá Yo mi primo Yo mi primo Es un amigo de verdad Es un amigo de verdad Víper, víper Mirá, allá va el patito Juan Sí, sabés que ayer lo encontré ¿Y sabés lo que me contó? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te contó? ¿Querés que te cuente? A ver, a ver, a ver Escucha, escucha Encontré al patito Juan En la esquina del saguán Encontré al patito Juan En la esquina del saguán Y me dijo Ven que vamos a charlar Un consejo sano Yo te voy a dar Y me dijo Ven que vamos a charlar Un consejo sano Yo te voy a dar Obedece a tu papá Uy, no Obedece a tu mamá A mí me pasa bien Y si lo haces el señor ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Larga vida te dará ¿Y lobos? Obedece a tu papá ¿Qué va a pasar? Obedece a tu mamá Bueno, bueno Y si lo haces el señor Larga vida te dará Qué bueno, ¿eh? Cada día al despertar A Jesús debes orar Orar Cada día al despertar A Jesús debes orar Y también tu Biblia Tienes que leer Porque así un niño bueno Vas a ser Y también tu Biblia Tienes que leer Porque así un niño bueno Vas a ser Obedece a tu papá De vuelta Obedece a tu mamá A mí me pasa bien Y si lo haces el señor Larga vida te dará Eso está buenísimo, ¿eh? Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Yo, yo, Víper Yo leo la Biblia Y también a veces oro ¿Seguro? ¿Seguro que lo haces todos los días? Eh, sí, sí, este... Eh, me parece que... Ahora no me acuerdo mucho Pero sí, sí, yo lo hago A veces lo hago, Víper Mejor, mejor escucha al Patito Juan Encontré al Patito Juan En la esquina del Tawán Encontré al Patito Juan En la esquina del Tawán Y me dijo Ven que vamos a charlar Un consejo sano Yo te voy a dar Y me dijo Ven que vamos a charlar Un consejo sano Yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Vos también, Víper Obedece a tu mamá Y a tu mamá también, eh Y si lo haces el señor Larga vida te dará ¿Te lo imaginas al Patito Juan cantando? Víper, ¿qué estás haciendo? Juan, estoy aprendiendo las vocales Yo también quiero aprender ¿Me enseñas? Dale, sí, sí Escucha, escucha Las vocales vamos a aprender A, E, I, O, U Las vocales vamos a aprender A, E, I, O, U Con la A A, B Con la E Elefante Con la U Inteligente como yo Con la U Ojo Con la U U, 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 U Las vocales vamos a aprender A, E, I, O, U, 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 U Vamos a aprender A, E, I, O, U Las vocales vamos a aprender A, E, I, O, U Las vocales vamos a aprender A, E, I, O, U Las vocales vamos a aprender A, E, I, O, U En un barquito, muy chiquitito Estaban Pedro, Jacobo y Juan En un barquito, muy chiquitito Estaban Pedro, Jacobo y Juan ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? No pescaron nada, 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 nada ¿Y qué pasó? No pescaron nada, 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 nada En un barquito, muy chiquitito Estaban Pedro, Jacobo y Juan En un barquito, muy chiquitito Estaban Pedro, Jacobo y Juan ¿Y qué pasó? No pescaron nada, nada, nada ¿Y qué pasó? No pescaron nada, 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 nada Piper, Piper, ¿qué es un milagro? Es cuando Dios hace algo imposible Y increíble Algo que nosotros no podemos hacer En un barquito, muy chiquitito Estaban Pedro, Jacobo y Juan En un barquito, muy chiquitito En un barquito, muy chiquitito Estaban Pedro, Jacobo y Juan Y de repente, Jesús subió al barco 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 ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Adán y Eva vivían en un jardín. Dicen que entonces el hombre era muy feliz. Pero un día se acercó un divorín. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Eva comió y Adán, Adán la siguió. Víbora comimos la manzana, queremos ser más inteligente. ¡Ahora me crecieron las mentiras. Ahora yo me muero de rindas, ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y Eva vivían en un jardín, desobedecieron y se tuvieron que ir y terminó. Con él no le hizo caso a la palabra de Dios, la gente se dio cuenta y al mar lo echó. Y mi hijo es muy grande y se lo tragó y no le hizo caso a la palabra de Dios. Y no le hizo caso a la palabra de Dios, con él no le hizo caso a la palabra de Dios, la gente se dio cuenta y al mar lo echó. Y mi hijo es muy grande y se lo tragó y no le hizo caso a la palabra de Dios, con él no le hizo caso a la palabra de Dios, La gente se dio cuenta de armar lo hecho Y un pez muy grande se lo tragó Y no le hizo caso a la palabra de Dios Y no le hizo caso a la palabra de Dios ¡Pobrecito, Conás! ¿Y nadie le ayudó? No podían, porque era algo entre él y hoy Uy, a mi pez, pero si yo no hago caso ¿Me puede tragar un pez? No, Floppy, hoy Dios tiene otra forma de hablar Yo, yo prefiero que me hable el celular Es que Dios nos habla todo el tiempo, amiguitos ¡Claro! Con la Biblia y cuando hablamos con él ¡Pobrecito, Conás! No le hizo caso a la palabra de Dios La gente se dio cuenta de armar lo hecho Y un pez muy grande se lo tragó Y no le hizo caso a la palabra de Dios Y no le hizo caso a la palabra de Dios ¡Pobrecito, Conás! No le hizo caso a la palabra de Dios La gente se dio cuenta de armar lo hecho Y un pez muy grande se lo tragó Y no le hizo caso a la palabra de Dios Y no le hizo caso a la palabra de Dios Yo le hago caso a la palabra de Dios Ya no es más ballena, ahora es vacía Lucas, Lucas, escucha como me sale un pato Escucha Para eso que tiene que ver con lo que vamos a cantar ahora Bueno, yo quería hacerte escuchar un pato Chicos, chicos, ¿qué les parece si cantamos esta canción? Dale, mejor, dale Vamos todos juntos, ¿eh? Padre Abraham Tenía muchos hijos Muchos hijos Tiene Padre Abraham ¿Cuánto? ¿Cuánto tendrá? Yo soy uno Y tú también ¿Yo también? Y todos alabemos al Señor Brazo derecho Padre Abraham Tenía muchos hijos ¿Qué? No viste como el brazo Muchos hijos Tiene Padre Abraham Yo soy uno Y tú también Y todos alabemos al Señor Brazo derecho Brazo izquierdo Derecho, hijo Bueno, derecho Tenía muchos hijos Muchos hijos Tiene Padre Abraham Yo soy uno Y tú también Y todos alabemos al Señor Brazo derecho Brazo izquierdo Pie derecho ¡Pie derecho! No, izquierdo, derecho ¡Oh, estoy re variado, che! Tenía muchos hijos Muchos hijos Tiene Padre Abraham Yo soy uno ¿Por qué yo soy uno? Y tú también ¿Y vos también? No entiendo Que mi papá se llama Juan Y todos alabemos al Señor Brazo derecho Brazo izquierdo Pie derecho Pie izquierdo Padre Abraham Tenía muchos hijos Muchos hijos Tiene Padre Abraham Yo soy uno Y tú también Y todos alabemos al Señor Brazo derecho Brazo izquierdo Pie derecho Pie izquierdo Cabeza arriba Cabeza abajo Cabeza abajo Cabeza abajo ¡Cabeza abajo! ¡Cabeza abajo! ¡Cabeza abajo! Con media vuelta Ahora, mira vuelta Ahora hay que explicar atención Abra, mira Tenía muchos hijos Muchos hijos Tiene Padre Abraham Mucho, muchos, muchos hijos Yo soy uno Y tú también Y todos alabemos al Señor Brazo derecho Derecho, brazo izquierdo, pie derecho, pie izquierdo, cabello arriba, cabeza abajo, media vuelta y asaltamos. Padre Abraham tenía muchos hijos, muchos hijos tiene Padre Abraham. Yo soy uno, yo soy uno, y tú también, y tú también, y todos alabemos al Señor. Última vez, todos juntos. Brazo derecho, brazo izquierdo, pie derecho, 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 pie derecho. No quiero comer, no me gusta, Pablito, ¿y tú? ¿Qué nos dices siempre mamá? Un, dos, tres, vamos a comer. Un, dos, tres, vamos a comer. Un, dos, tres, ya no te lo repito otra vez. Mi mamá me dice, hay que alimentarse para estar muy fuerte. No soy saludable, pero muchas veces yo no siento hambre. Sigo jugando hasta que es muy tarde y mi almuerzo queda sin que yo lo pruebe otra vez. Oye, amiguito, un, dos, tres, vamos a comer. Un, dos, tres, vamos a comer. Un, dos, tres, ya no te lo repito otra vez. Un, dos, tres, ya no te lo repito. Un, dos, tres, ya no te lo repito otra vez. Juan, mi comida favorita es la sopa que hace mi mamá. Por eso soy tan alto. Mi papá, a mí me hace verduras. Por eso soy tan fuerte. Mi comida preferida son las flúas del bosque. Un, dos, tres, ya no te lo repito. Un, dos, tres, ya no te lo repito otra vez. Oye, amiguito, un, dos, tres, vamos a comer. Un, dos, tres, vamos a comer. Un, dos, tres, ya no te lo repito otra vez. Oye, amiguito. Juan, Juan. Y recuerden, amigos, nos dejan para mañana lo que puedan comer hoy. Sin perdernos modales. Ja, 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 ja. Lucas, estoy re aburrida. Ay, yo también, Ormi. Chicos, ¿qué tal si jugamos a un juego de decirlo en otro idioma? Está bueno, Padrito. Yo hago francés. Y yo en alemán. Y yo en español. ¡Qué más! Juguemos a decirlo en otro idioma. Juguemos a decirlo en otro idioma. Decime si Dios te ama. En otro idioma. Juguemos a decirlo en otras lenguas. Con palabras extranjeras. Decime si Dios te ama. En otro idioma. Te lo digo en alemán. Ja, ja, ja. Te lo digo en francés. Sí, sí, sí. Te lo digo en español. Sí, sí, sí. Decímelo en inglés. ¡Oh, yeah! Te lo digo en alemán. Ja, ja, ja. Te lo digo en francés. Oui, oui, oui. Te lo digo en español. Sí, sí, sí. Decímelo en inglés. ¡Lucas, decime una palabra en otro idioma! ¡Al chif! ¡Eso es un estornudo, Lucas! ¡Qué sé! Juguemos a decirlo en otro idioma. Juguemos a decirlo en otro idioma. Decime si Dios te ama. En otro idioma. Invitamos a la gente de otro país. Invitamos a la gente de otro país. Decime si Dios te ama. En otro idioma. Te lo digo en alemán. Ja, ja, ja. Te lo digo en francés. Oui, oui, oui. Te lo digo en español. Sí, sí, sí. Decímelo en inglés. ¡Oh, yeah! Te lo digo en alemán. Ja, ja, ja. Te lo digo en francés. Oui, oui, oui. Te lo digo en español. Sí, sí, sí. Decímelo en inglés. Oh, yeah. Decímelo en alemán. Ja, ja, ja. Decímelo en francés. Oui, sí. Decímelo en español. Sí. Sí, sí. Uy, mirá a Viper. Una hormiguita con una mochila. Y se está escapando de la casa. Eso no está bien, Viper, ¿no? Claro que no está bien. Ahora te voy a contar lo que le pasó. La hormiguita hippie no trabaja más Y de mochilera la vieron pasar Con el pelo largo Y un lindo collar Y marcando chicles llegó a la ciudad Viajó en un caballo, viajó en un tractor Viajó en una bota, viajó en una flor Viajó en una vaca, también en camión Viajó en tres perritos y en un ventarrón La hormiguita hippie No trabaja más Y de mochilera llegó a la ciudad Un brillo, un mosquito La cigarra y yo Cantamos a coro lo que le pasó Viajó en un caballo, viajó en un trachor Viajó en una bota, viajó en una flor Viajó en una vaca, viajó en un camión Viajó en tres perritos y en un ventarrón La hormiguita hippie No trabaja más Y ya no comía por no trabajar Tenía mucho hambre Su ropa se gastó Y estaba perdida en fea condición Viajó en un caballo, viajó en un tractor Viajó en una bota, viajó en una flor Viajó en una vaca, también en camión Viajó en tres perritos y en un ventarrón Regresó en un caballo, viajó en un caballo, viajó en un caballo, viajó en una flor Con lo que vamos a cantar ahora Bueno, yo quería hacerte escuchar un pato Chicos, chicos, ¿qué les parece si cantamos esta canción, eh? Dale, mejor, dale Vamos, vamos todos juntos, eh Padre Abraham tenía muchos hijos Muchos hijos tiene Padre Abraham ¿Cuánto? ¿Cuánto tendrá? Yo soy uno y tú también ¿Yo también? Y todos alabemos al señor Brazo derecho Padre Abraham tenía muchos hijos ¿Qué? ¿No viste como el brazo? Muchos hijos tiene Padre Abraham Yo soy uno y tú también Y todos alabemos al señor Brazo derecho, brazo izquierdo Padre Abraham tenía muchos hijos Muchos hijos tiene Padre Abraham Yo soy uno y tú también Y todos alabemos al señor Brazo derecho, brazo izquierdo, pie derecho ¿Pie derecho? No, izquierdo derecho Padre Abraham tenía muchos hijos Muchos hijos tiene Padre Abraham Yo soy uno ¿Por qué yo soy uno? Y todos alabemos al señor Y todos alabemos al señor Y todos alabemos al señor Padre Abraham tenía muchos hijos Cabre Abraham tenía muchos hijos Los primeros hijos Muchos, muchos hijos Yo soy uno y tú también Y todos alabemos al señor Brazo derecho, brazo izquierdo, pie derecho, pie izquierdo, cabeza arriba, cabeza abajo, media vuelta y a saltar. Padre Abraham tenía muchos hijos, muchos hijos tiene Padre Abraham. Yo soy uno, yo soy uno, y tú también, y tú también, y todos alabemos al Señor. Última vez, todos juntos. Brazo derecho, brazo izquierdo, derecho, 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 derecho. Hoy mi corazón late por vos Bum 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 Hoy mi corazón late por vos Bum 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 Yo quiero tener un corazón más brillante que el sol Bum 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 Hoy mi corazón late por vos Bum 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 Hoy mi corazón late por vos Bum 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 ¡Ay, Lucas! ¿Cómo late tu corazón? Bum 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 ¡Pero el mío! Bum 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 ¡Cuando estoy corriendo, eh! ¡Ay, pero ahora estamos cantando! Cada mañana al despertar A Dios yo le quiero cantar Y mi corazón dice Bum 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 Hoy mi corazón late por vos Bum 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 Hoy mi corazón late por vos Bum 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 Mi corazón se rompe un corazón Si tu corazón se rompió Si tu corazón se rompió Te traigo la solución En Dios, hoy mi corazón late por vos. Bum, 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 hoy mi corazón late por vos. Viper, ¿cómo se rompe un corazón? Y cuando estamos tristes, cuando nos sonreímos. Ah, como cuando el otro día yo estaba llorando. Sí, pero ahora estamos bien. Y mi corazón brilla. Hoy mi corazón late por vos. Y ahora sí, amiguitos, cantemos todos juntos. Hoy mi corazón late por vos. Y Dios. No quiero comer. No me gusta. Pablito. ¿Y tú? ¿Qué nos dices siempre mamá? Un, dos, tres, vamos a comer. Un, dos, tres, vamos a comer. Un, dos, tres, ya no te lo repito otra vez. Mi mamá me dice, hay que alimentarse para estar muy fuerte. Muerte. Es muy saludable, pero muchas veces yo no siento hambre. Y yo sigo jugando hasta que es muy tarde. Y mi almuerzo queda sin que yo lo pruebe otra vez. Oye amiguito. Un, dos, tres, vamos a comer. Un, dos, tres, vamos a comer. Un, dos, tres, ya no te lo repito otra vez. Mi papá me dice, come vegetales, también macutas, leche, cereales, porque están creciendo. Y es muy importante proteger tu cuerpo de enfermedades. Así que no te trates ninguna comida otra vez. Hoy ya amiguito. Un, dos, tres, vamos a comer. Un, dos, tres, vamos a comer. Un, dos, tres, ya no te lo repito otra vez. Juan, mi comida favorita es la sopa que hace mi mamá. Por eso soy tan alto. Mi papá a mí me hace verduras, por eso soy tan fuerte. Mi fruta preferida son las flúas del bosque. Sopita, verdura, flúas. ¿Qué pasa, Lucas? Es que yo prefiero esos dulces. Y eso es tardo. Y queso, no lo podemos comer siempre, solo a veces. Me voy a lavar las manos, ya se lo voy a comer. Un, dos, tres, vamos a comer. Un, dos, tres, vamos a comer. Un, dos, tres, ya no te lo repito otra vez. Oye, amiguito. Un, dos, tres, vamos a comer. Un, dos, tres, vamos a comer. Un, dos, tres, ya no te lo repito otra vez. Oye, amiguito. Juan, Juan. Y recuerden, amigos, nos dejan para mañana lo que puedan comer hoy. Sin perder los modales. Ja, 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 ja. Hola, amigos. Quiero invitarlos a la gran carrera entre la Tortuga Constanza y Doña Liebre. ¿Quién ganará? La Tortuga Constanza es lenta, pero muy firme va. Hace como dice la Biblia, con constancia ganará. Amigos, amigos, la Tortuga Constanza no podrá ganarle. Pobre Tortuguita. Esta es una carrera imposible, imposible. Doña Liebre desatzió a sus amigos a una carrera en el bosque. Aunque nadie se atrevió, pues ella es muy veloz. Constanza la Tortuga aceptó. Caí justo, dijo Doña Liebre. Ganaré fácilmente. Pero igual la carrera comenzó. Y la Tortuga Constanza es lenta. Y ya se quedó atrás. Hace como dice la Biblia, con constancia ganarás la carrera. Amigos, ahí va la Tortuga y allí pasó la Liebre. Pobre Tortuguita. Quiero atrás, no, no, no va a ganar. Doña Liebre se durmió una jesita porque le sobraba el tiempo. Y cuando despertó a Constanza no la vio. Entonces mucho se rió. ¡Jo, jo! Todavía no me ha alcanzado, a pesar de qué ventaja yo le he dado. Ahora corro y ya voy a ganar. La Tortuga Constanza es lenta, pero ya está por llegar. Doña Liebre corre, 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 acelera hacia la meta. Doña Liebre corre, 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 pero cuando llega se lleva una sorpresa. La Tortuga Constanza ya llegó, antes que ella y la Meta ya cruzó. La Tortuga Constanza ya ganó. ¡Increíble! Amigos y amigas, la Tortuga Constanza es la ganadora. La Tortuga Constanza hizo así como dice la Biblia, con constancia ganará. Hizo así como dice la Biblia, con constancia la carrera ganará. ¿Y eso es todo, amigos? Saqueo. Inspector de pisos. Chicos, chicos, ustedes sabían que había un hombre bajito, pero tan bajito. Que tuvo que subirse a un árbol, para ver a Jesús. Tan bajito, como mi hermanito. Y mi hermanito, que es más bajito que su hermanito. Entonces saqueo, era súper bajito. Escuchen, escuchen. Un hombre bajito, era saqueo, un hombre bajito así. Se subió a un árbol, para ver, a Cristo que pasaba por allí. Como Cristo, vino cerca a él, mirando arriba así. Le dijo, saqueo. Bájate. Bájate. Apurate. Apurate. Porque voy a tu casa contigo. Le dijo, Lucas, Lucas, ¿no habrá sido un enano? No, un enanito. Ah, claro. Un hombre bajito, era saqueo. Un hombre bajito así. Se subió a un árbol, para ver, a Cristo que pasaba por allí. Como Cristo, vino cerca a él, mirando arriba así. Le dijo, saqueo. Bájate. Apurate. Apurate. Porque voy a tu casa contigo. Un hombre bajito, era saqueo. Un hombre bajito así. Se subió a un árbol, para ver, a Cristo que pasaba por allí. Como Cristo, vino cerca a él, mirando arriba así. Le dijo, saqueo. Saqueo. Bájate. Bájate. Apurate. Apurate. Porque voy a tu casa contigo. Lucas, Lucas, ¿y cómo lo vio Jesús arriba del árbol? Ah, ¿por qué Jesús? Ve todo. Lucas, ¿y cómo bajó del árbol? Sí, ¿cómo se subió? Y el árbol, Lucas, ¿de qué era? ¿De manzana? No, era de saqueo. Acaqueo. Ja, 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 ja. Peringo, ¿no me prestas el globito un momentito? No, mi mamá me lo compró para mí. Y un caramelito, tengo mucha hambre. No, mi papá me lo compró para mí, me lo voy a comer todo yo. Yo tengo un primito que se llama Peringo. Simpático, travieso, simpático, gordito. Yo tengo un primito que se llama Peringo. Simpático, travieso, simpático, gordito. Pero dice todo, todo es mío. Lo que tiene nunca, nunca ha compartido. Pero dice todo, todo es mío. Lo que tiene nunca, nunca ha compartido. Peringo, hoy es domingo, peringo, hoy es domingo Dios te va a decir que hay que compartir Lo que tienes tú para ser feliz Peringo, hoy es domingo, peringo, hoy es domingo Dios te va a decir no te haces hoy Para ser feliz hay que compartir Peringo, hoy es domingo, peringo, hoy es domingo Dios te va a decir que hay que compartir Lo que tienes tú para ser feliz Peringo, hoy es domingo, peringo, hoy es domingo ¿Qué haces jugando con mi autito? Pero tú no lo estás usando ahora, préstamelo un momentito No, el autito es mío y mío Peringo, hoy es domingo, peringo, hoy es domingo Peringo, hoy es domingo, peringo, hoy es domingo Bueno, te voy a dar un caramelo, pero solo uno